Hola, Eber. Bienvenido a Un Café con Lisbar. Hola. Nos presentó el trabajo, en realidad, a nosotros dos. Me acuerdo que nos conocimos mientras tú estabas de Production Manager de Carlos Rivera. Yo estaba en la producción local de Una Giria. Y bueno, después coincidimos con Amanda y Diego. Así que hemos compartido de todo. Viajes en carretera, avión, tren. Tren, camión. Camión. Camión, de todo tipo. Anécdotas, risas, estrés, de todo. Así que es un gustazo tenerte aquí. Gracias a ti. Quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria y sepan con quién estoy platicando. Bueno, estoy a la prepa por ahí del 88. No, no tanto. Sí, pues vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar. No lo voy a detallar tanto, pero en el 88 empecé trabajando con Sofía Reyes. Hacía música. Etno Rock, les llamaban. Y ahí era más diversión. Más por convivir con mis amigos y ya. No era... No decía, me voy a dedicar a esto. Cuando entré a la universidad, conocí a un gran amigo que ya falleció, Roberto Caballero. Y él trabajaba con los amantes de Lola y Fobi. Después de insistirle unos meses. Y ahí comencé haciendo backlink hasta que el grupo desapareció. Paralelo a eso, entré a una compañía de audio que se llama Clementa Records. Y estuve ahí un buen rato trabajando y aprendiendo. Y me hablaron un día de Ana Gabriel para ir a hacer el AC. Solo la corriente de todo el palenque porque los equipos eran de ella. Y de ahí hice audio con ella también. Bajé al escenario como stage. Y después me encargaré a la producción. Realmente ese proceso de aprendizaje fue muy grande para mí con ella. Bueno, con todo el staff. Estaba rodeado de gente súper talentosa y con mucha experiencia como Les, y Flem, y demás personas. Y después regresé a hacer escenario con Fobia. De ahí hice la producción con Julieta Venegas en el primer disco. Y se acababa en algún momento haciendo la producción. Y así fui haciéndose escenario, producción, road manager. Y bueno, lo más reciente que hice fue Hello Seahorse y Carlos Rivera. Como comentas ahora, con Amor y Diego como stage manager. Y en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como producción manager. Finalmente, empecemos con que nos digas de manera simple qué es un stage manager. Hay que hablar que hay dos maneras de ser un stage manager. Está el stage manager que trabaja para el artista, el grupo. Que se encarga de cumplir con los requerimientos, posiciones del escenario para el artista. Basado en el diseño que ya se hizo junto con la gente de iluminación y esas cuestiones. Y entonces su trabajo es llegar y que esté todo en la forma y en el tiempo que tiene que estar. La posición de las tarimas, las distancias, la distancia, el procedimiento y esas cuestiones. Por otro lado también, puedes llegar a ser un stage manager como parte de un festival. Donde tu trabajo es atender a todos los grupos cumpliendo con los requerimientos de posiciones, de tiempos y esas cosas. Pero para el festival. Bueno, las principales responsabilidades del stage manager. Bueno, el stage manager como lo dice el jefe de escenario. Él hace y deshace en el escenario. En el momento de empezar a operar las pruebas, los montajes, todo eso. Él es el que decide. Incluso la persona como production manager dice, sugiere, está mucho en contacto con el stage manager. Pero al final, a la hora de montaje y de operación, el stage manager decide qué pasa en el escenario. Yo, cuando está en una posición de producción manager, me acuerdo a lo que diga el stage. Claro. Si quieren ser stage manager, ¿qué habilidades y aptitudes necesitan? Principalmente ser organizados. Bueno, en el proceso que yo tuve fue aprender a montar instrumentos, aprender los básicos, ¿no? De conexiones, de corriente. Empiezas a conocer un poco de modelos, de equipos. Aprender a tocar un instrumento, cosa que nunca he hecho muy bien, pero es muy importante. Pero lo básico. Pero lo básico. Sí. Y seguir te familiarizando con los instrumentos, tienes que empezar a montar las cosas. ¿Cuándo empieza el trabajo de un stage manager? Comienza cuando el production manager, que está recoplando toda la información técnica de audio, iluminación, video, escenario, comparte con él el stage plot y el input list. El stage manager que trabaja con un artista recibe los requerimientos, el contrarider de backline, las características del escenario, lo revisa junto con el production manager y le dice, nos faltan metros de stage, nos faltan tantas tarimas, o estamos bien, nos falta este backline, o esta marca no funciona. Por otro lado, el stage manager del festival recibe todos los riders, elabora una lista de backline y de tarimas, se la regresa al production y el production establece la comunicación con el grupo. O el stage manager establece la comunicación directamente con el stage del grupo, dependiendo de cómo sea la dinámica. Pero básicamente ahí comienza la labor, ¿no? Compartiendo información para que cuando lleguen los grupos o para cuando tú llegues con el grupo al lugar, esté todo como idealmente lo quieres o casi como lo quieras. Casi. Ahora, ¿quiénes coordinas en tu escenario? El stage manager al fin del día se convierte en el jefe. O sea, el production manager está cerca por ahí, está pendiente, pero él es el que decide y coordina. Coordina a su staff, que son los otros técnicos del escenario, que se encargan de montar otros instrumentos. En un staff grande, el stage manager realmente no monta ningún instrumento, solo se dedica a coordinar posiciones y a ver cómo los técnicos supervisar el montaje. Con los chicos de audio, para tirar líneas, para que el escenario quede limpio, para que el escenario no tenga cables cruzados al frente, para que el escenario quede lo más accesible para la gente. Y bueno, en el momento en que suban los músicos, hacer la prueba con los músicos. Si estás trabajando para el festival, pues tienes mucha gente a tu cargo, más gente, porque tienes que tratar con el stage manager del artista, con los stage hats del festival, con el patch master, con los técnicos de audio. Si hay que hacer movimientos de alguna u otra área, como iluminación, que las lámparas no estorben el movimiento de tarimas, que el cableado no estorbe el salir de tarimas. En fin, como te decía, él es el jefe máximo del escenario. Entiendo que también coordinas horarios, ¿no? Así es. Sí son importantes, ¿no? Todo que vaya a tiempo. ¿Y con cuánta anticipación, en el caso de ser stage manager de un artista, pides que te entreguen un escenario antes del show? Dependiendo. Estás ya en la gira muy, muy bien aceitado, trabajando constantemente en ese mismo montaje. No quieres, no tantas horas, serían alrededor de unas 6 horas antes del show, 7 horas antes del show, ya que en el escenario listo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el orden en el que haces tu montaje? Bueno, el stage manager, junto con el production, son los primeros en llegar al lugar para supervisar el montaje. Entonces, lo haces de manera lógica, que sería montar primero la iluminación, si el techo está abajo, si el puente está abajo. Iluminación para limpiar el escenario, video paralelamente, el audio también está montando paralelo. Y cuando ya todo el escenario está limpio, entran tarimas y entra toda la cuestión de monitores y cosas de audio. Más o menos es el orden, depende mucho de cada situación, de cada lugar. Pero bueno, ese sería un orden ideal, más o menos. Ok. Ya que tienes todo montado, hay un line check. ¿En qué consta y quiénes lo llevan a cabo? Se lleva entre los operadores de audio, sala, monitores, los técnicos que están presentes para cualquier ruido o falla que hubiera, los técnicos. Y consiste básicamente en que todos los canales de tu input list lleguen a las dos consolas, para que cuando los músicos lleguen, esté todo sonando, ¿no? Y no tener que estar esperando. Para los que no están tan familiarizados, ¿qué es un input list? Un input list es la lista de canales de los instrumentos que van a estar sobre el escenario, o a veces fuera, que implican una batería, bajo, guitarra, las secuencias, teclados, las voces. Todo canal que se va a usar para el show se vacía en una lista de canales, en un input list. Y en ese orden te vas a usar para conectarlos, para hacer las pruebas. ¿Y el sound check qué es y quiénes participan también? El sound check comienza cuando acaba el line check, que está llegando todo, que todo está en su lugar. Los técnicos pueden comenzar a hacer, los técnicos coordinados por el stage manager, comenzar a hacer una prueba, para que cuando lleguen los músicos prueben y hagan su prueba para monitores, para los músicos mismos, para que escuchen lo que quieran escuchar, y para la sala, para que el operador de la sala pueda hacer su trabajo, pueda, basado en las características del lugar, hacer una ecualización y una mezcla óptima, por el show. ¿El artista también hace sound check? En algunos casos, en otros casos, ¿no? Pero depende qué tanto estén de gira, qué tanto tiempo lleven de gira, que ya conoces muy bien al artista. Y no siempre es así. Es ideal que vaya, pero a veces pueden oír. ¿Quiénes son tus aliados externos? O sea, hemos hablado de tu equipo de trabajo. ¿Qué aliados tienes para poder hacer tu trabajo? Pensaría que en un buen proveedor, ¿no? Alguien que conozca o que sepa leer también las características del show, hablando de, si yo fuera el stage manager de un grupo, pues tener una contraparte, ¿no? Como yo, en la producción, para que todo lo que yo le solicite, él lo sepa leer y le dé salida a esos requerimientos. Creo que eso es lo importante, la comunicación que tengas con tu contraparte. En el mundo ideal, tendría que haber una contraparte así en cada show que hagas, pero no siempre la tienes. Entonces, el proveedor a veces puede llegar a ser un gran aliado por esos sabores. ¿Qué importancia tiene el stage plot para ti? El stage plot es fundamental, súper importante. No importa qué tan detallado esté, pero te ayuda a saber la posición de cada cosa. Cuando trabajas con un grupo, como stage manager envías un stage plot, ayuda a que el proveedor, el promotor y toda la gente que tiene que cumplir con esos requerimientos sepa dónde vas, a qué altura vas, qué instrumentos van en cada tarima y esas cuestiones. Cuando trabajas para el festival, pues esa información tiene que llegar de los grupos. A veces hay grupos pequeños que no tienen un stage plot porque no tienen un documento muy elaborado, pero si te lo mandan escrito en una servilleta, es suficiente para mí, ¿no? O sea, con eso yo sé de qué lado va cada cosa, y qué posición va cada cosa. Y eso ayuda en tiempos, en practicidad, ¿no? O sea, cuando llegan los grupos ya está más o menos, ya está planteado su stage plot, la posición de sus instrumentos, y bueno, eso ahorra tiempo y hace que todo sea más ágil. Siendo stage manager de artista, también asistes a distintos tipos de escenarios, escenarios como palenques, festivales, que ya lo mencionaste, teatros, en distintas condiciones. ¿Qué retos encuentras en cada uno de estos? Pues el reto básicamente se refiere a espacio, ¿no? ¿Qué tan grande es el espacio o qué tan bien puedes trabajar en él? Vamos de los peores hacia los mejores. Ok. Entonces volvemos de los palenques. Los famosos palenques. Palenques. O sea, yo estuve, te he comentado con Ana Gabriel, básicamente hacía palenques, salvo conocerle al extranjero. Entonces recorrimos, durante tres años y medio que estuve ahí, recorrimos una buena cantidad de palenques y ferias. Y el reto mayor es montar todo en un escenario circular, ¿no? Viendo hacia el centro, desmontar todo después del soundcheck y volverlo a montar para el show por muy poco tiempo. Y también viendo con el bonito público de los palenques, que a veces es un poco difícil, levantando gritos, curas y demás. Entonces es un reto que, bueno, una vez que lo superas, es como, ¿qué más puede pasar? De ahí vienen clubs o discoteques o cosas más pequeñas donde tienes que también luchar por el espacio, tienes que acomodarte y buscar dónde poner las cosas. ¿No? Y así vamos creciendo. Los teatros en general tienen ya, este, pues reciben grupos todo el tiempo. Entonces, si tú les mandas la información en tiempo y forma, te van a recibir de una manera correcta como tú lo requieres para, como tú lo requieres en tu stage plot, en tu input y todas esas cuestiones. Claro. Y bueno, los escenarios al aire libre y festivales implican un reto. El reto, uno de los retos es el clima, ¿no? O sea, ver el viento, esas cuestiones de lluvia. Pero en general, trabajar para un festival está bien hecho y la persona, tu contraparte de parte del festival tiene recursos, todo, te lo vas a pasar súper bien. ¿Tú tienes reglas de oro en tu escenario? O sea, que no permitas ciertas cosas o que, no sé, ¿qué restricciones pones cuando estás a cargo del escenario en general? O sea, en mis inicios, trabajando con los amantes de Lola, que tuve grandes maestras como Roberto Caballero, Lefty, Foco y esas personas. Y esas personas. Y esas personas talentosas. Que aprendimos como a tenerle cariño al escenario y tenerle respeto al escenario, ¿no? Es una estrada de trabajo y siempre trabajamos para que estuviera lo más limpio posible. Entonces, esa es la primera, ¿no? Tener un escenario limpio, ¿no? Con cables cruzados. No por hacer más fácil el cableado los cruzas por el medio o que haya un tiradero. No, a veces hay que hacer el trabajo más largo para que al final quede mejor y sea más fácil hacerlo. O sea, el mismo trabajo que puedes hacerlo mal que viene. Hagámoslo bien desde el principio. Eso es una. Y otro, pues un escenario, el show es el show. El show es para el artista, el cantante, el grupo. O sea, no necesitamos a más gente ahí más que a los chicos que están encargados del grupo. Que no haya nadie más en el escenario. Más que los necesarios. No los amigos. No amigos. Conocidos. Ahora, hay un personaje muy conocido entre nosotros en el escenario pero que tal vez la gente no conoce llamado Gaffer. Entonces, es casi una persona. Exacto, es parte. A ver. O tengo a mi lado, duermo. Siempre. Exacto, es parte de nosotros. Lo amamos. Ese famoso personaje lo usamos mucho. Y es importante. ¿Por qué? Por una, cuando eres tú el artista único en el show, marcas todas las áreas de riesgo, las áreas hasta donde puede llegar tu artista. Donde pueden marcarse el frente del escenario para que no pase de ahí. Marca las tarimas, escaleras, entradas. Todo para que el artista entre, siga la línea, entre el escenario, haga su show. Y no se caiga sobre todo. O sea, evitar que pudiera tener algún accidente porque a veces bajan las luces, hay blackouts. Entonces, que tu artista sepa dónde va, por dónde va a caminar, por dónde va a salir, por dónde va a entrar. Para el festival es aún más importante porque más allá de eso, que ya marcaste de entradas y salidas, tienes que marcar la posición de cada uno de los grupos que hizo su prueba, su soundcheck. Acaba el grupo, marcas posiciones de sus tarimas, posiciones principales de cantantes, guitarristas, amplis. Sale el grupo y entra al siguiente grupo. Entonces, para cuando sale el grupo tienes que dejar todo marcado. Realmente es bueno poner gaffer y encima ponerle diurex. Porque el gaffer se empieza a ensuciar. Si es un festival largo o si son dos días, de festival tres días, se empieza a ensuciar. Entonces le pones el gaffer y marcas quién va ahí en un color y arriba le pones diurex de dos pulgadas y queda protegido para que te aguante el festival. Entra el siguiente grupo, haces lo mismo y así vas repitiendo. Y ahí el stage manager es el que tiene que estar pendiente de eso. O sea, el stage manager no tiene que mover también más. Hablando de stage manager en festival, tiene que estar supervisando que todo esté en posición y dándole seguimiento a ese montaje. ¿Cuál sería un panorama ideal? ¿Podrías decirse general? ¿Un checklist para decir ya estoy listo para el show? Empezaríamos por un escenario limpio. O sea, si estás como en un festival, empezar de cero, empezar como escenario limpio. La posición de las tarimas. Corriente para los instrumentos y paralelo a eso, tirar las líneas. Hacer un line check. Un último line check antes del show. Y tener al artista y a los músicos, a todo el mundo a un nuevo escenario. Y llegar al horario, sobre todo. Sobre todo. Ok. ¿Y quién es el que da, de todos los personajes involucrados, quién es el que da el cue para decir arrancamos show? El stage manager. Muy bien. Durante el show, ¿cuáles son tus responsabilidades como stage manager? El stage manager del artista, por ejemplo, es checar los movimientos escénicos que haya en tal salida de músicos, en tal salida del artista, cambiar de vestuario. Estar pendiente y estar consciente de ello en una lista de canciones. ¿No? Para saber de qué lado va a salir el artista. ¿En qué momento va a salir? ¿Qué pasa mientras él está afuera? ¿Qué está pasando en el escenario? Y darle seguimiento. Darle seguimiento a todo ese guión, a esa lista de canciones, junto con todas las áreas involucradas. Audio, iluminación, video, y los mismos técnicos del escenario. Y cuando trabajas para el festival, por otro lado, es cumplir principalmente con los tiempos. Durante el show, si tú ya entregaste el escenario listo y arrancó el show, realmente tienes que estar ahí apoyando a los técnicos, si fuese necesario, a un costado del escenario, sin estorbar, viendo correr el show, ¿no? Y haciendo cumplir los tiempos del show. Sí. Porque en un mundo ideal, tú ya entregaste el escenario a tiempo, el grupo comenzó a tiempo, y el grupo tiene que bajar en tiempo. ¿No? Entonces, parte de tu trabajo. Y a veces la hacen del malo, ¿no? Porque es así de... Y a veces tienes que decir... ¿Tengo que bajar? No, tengo que bajar porque todo retraso de un grupo influye sobre el siguiente, sobre el siguiente. Ya en el último grupo, ya, te puedes relajar un poquito y dar las dos acciones más, no pasa nada. A menos que tengas... Este... Un límite para... Un horario límite, como muchos teatros, ¿no? Que tienen el curfew, y es así, o cortas, o cortas, o triplican una multa... O multa. Generosa multa. Mencionas un guión. ¿Con quién haces ese guión que utilizas para dar seguimiento al show? Con todos los implicados. Empecemos por el production manager, que es el que está recibiendo, o es el que tiene contacto más directo con el artista. Está recibiendo lo que quiere, lo que pretende. Eso es hipotéticamente meses antes o una cosa así de la gira. Y ahí se empiezan a involucrar las demás áreas. El stage manager como tal, el diseñador de iluminación, el diseñador de video, y la gente de audio. Tú tienes una orden, le vas dando check a cada punto, vas viendo cuáles son los retos, cuáles son los problemas, cuáles son las cuestiones a resolver. Y este... Y... Dar la salida, darle una salida más práctica que tengas para esas situaciones. Ya sea, salir, sacar tarimas, ¿no? meter músicos, sacar músicos, meter parque, sube el piano, baja el piano. Y esas cuestiones clásicas, la salida, como comentaba hace rato, la salida del artista, el cambio de vestuario y todas esas cuestiones. Pero todos están involucrados. Y el stage manager va supervisando y se encarga de que de eso se cumpla, ¿no? tal vez como lo hacen más los traspuntes en el teatro, ¿no? Dando los cues, recordándole a todas las áreas por radio, por intercom, sigue esto, prevenidos con el back out y así. La importancia de la intercomunicación y con quienes estás comunicado tú durante el show. La comunicación principal durante el show se da con, sobre todo, con tus compañeros, con los técnicos de escenario y con el monitorista, que es el que le tienes que ir pidiendo los cambios o los ajustes que requiera la banda o los músicos durante el show. Ciertamente debe tener comunicación con todas las áreas para avisar alguna cosa, alguna contingencia o algún detalle y obviamente los operadores de audio no pueden tener un intercom como tal porque su labor es escuchar lo que va a escuchar el público. Pero sí tener a alguien en cada área en la sala en Space Left o Space Right comunicación con ellos para poder pedir lo que requieras de monitores o cualquier situación que se presente. Ahora, eso es en la intercomunicación pero muchas veces también tenemos como el don del lenguaje de señas y gestos. Claro. Sobre todo, por ejemplo, para el artista que tampoco le puedo dar un radio para decirle algo o él quiere algo y muchas veces con una mirada nos dice todo. todo. Tiene que aprender sus gestos y sus mañas y sus modos y así porque si no no lo vas a entender nada. Pero bueno, también puedes sobre el escenario poner un tolback, un micrófono con switch o una cuestión así. Entonces, en el momento el artista en alguna intercanción y canción se voltea, se acerca a la mesa donde tiene sus aguas y sus atliz y esa simonería, agarra el micro y habla directamente con el monitorista y le dice, quiero más voz, quiero más esto y así. Pero sí tienes que aprenderte ese lenguaje de señas. A conocerlo, ¿no? A conocerlo bien y tus compañeros también te, ya hay como un, este, como un código no escrito de señas, ¿no? y aprendes a conocerte esas señas y con eso ya no es necesario ni siquiera tener que hablar. Siempre es importante tener el radio. Claro. O intercom. Pero en el caso, digo, señas, muchos años lo hicimos así y cuando no había tantos recursos y se hicieron bastante bien. Sí, ¿no? Llegamos a conocer demasiado a todos, ¿no? Tanto al artista, a músicos, compañeros de que ya sabemos qué nos estamos diciendo. ¿Qué necesidades personales cubres tú del artista sobre el escenario? Pues, como stage manager y cuando no tienes que, no sé, cuando el artista es un grupo, cada técnico se encarga de su área, ¿no? Cuando el artista es una sola persona, de repente el stage manager cubre esas funciones de atenderlo, de tenerle, depende de lo que beban, ¿no? Un té, agua, no sé, lo que requiera sobre el escenario en una mesa que esté, que no estorre en el escenario, pero que quede muy práctica y muy cercana al artista para que esté de vuelta y pueda acceder a, no sé, hay artistas que usan unas pastillas para meter la garganta, en fin. De todo. Se convierte un poco de su asistente personal durante el show. ¿Qué errores comunes hay en el escenario? Principalmente es, si seguimos los pasos sobre lo que hemos estado platicando, los errores se convierten en mínimos, ¿no? O sea, si ya estableciste una comunicación con la producción local o tú como producción local ya recibiste toda la comunicación y te apegas a eso, este, esos errores se van a minimizar, ¿no? Claro. Y se van a resolver en dado caso durante el soundcheck. Van a ser mínimos. Vale, lo que no hablamos es supervisar el escenario, ¿no? Supervisar que esté las tarimas, parejas, clavos, nollos, esas cuestiones es súper importante, ¿no? Y repararlas o cambiarlas o para no arriesgarte a tener un accidente. Entonces, todo es cuestión de previsión, o sea, ya sabes qué puede pasar, tal vez ya te ha pasado, entonces, llegas, te paras en la tarima, corrigas en la tarima, ves que no haya clavos, ves que no haya nada y lo supervisas. Previsión, previsión sobre todo, o sea, evitar los errores así al máximo, siendo prevenido y siendo precavido al trabajar y estar súper atento durante el show, ¿no? Estar atento, dejarte bien, dejarte en el show, disfrutarlo y evitar esos errores. Sí, y a veces nosotros tenemos que probar las cosas, ¿no? No sé, los elevadores para asegurarnos que está bien, ¿no? Todo está funcionando, claro. ¿Tienes alguna anécdota que digas, no la voy a olvidar, ya sea chusca, con riesgo, hay una que nadie me cree, volamos entre dos ciudades del norte, dejamos como de Chihuahua, Nuevo Laredo, una cosa así, en un avión privado, nos llevamos así lo básico de backline, porque no da tiempo de que las cosas llegaran por tierra, back to back, íbamos de un palenque a otro, y ya, nos subimos al avión, no habíamos dormido nada, dormimos un rato en el avión, llenamos el avión, la cola, la llenamos del más equipo posible, iba a dar dos vueltas el avión, llegamos al lugar, y se empezaron a parar las personas que iban adelante del avión para bajarse, cuando se pasaron hacia la parte de atrás, el avión se paró sobre la cola, en sus patitas normales, en sus ruedas, y de repente la gente pasó hacia atrás y se paró así. descargamos toda la carga que había puesto, había sido puesta mal, y ya, pudimos bajar. La gente me dice, ¿cómo crees que se paró el avión? Estaba una amiga, Ivonne Cruz, estaba en tierra, porque ella se iba de la feria, y lo vio, ¿cómo se paró el avión? ¿qué pasa? ¿qué no es el avión? No es el avión. Es que nadie me cree, pero... Pero es real y tengo testigos. Guau, no me la sabía. Sí, ya fue la vida de 20 y tantas horas en tren, camión, y todo, porque se quisieron narrar una lana con un vuelo, ¿verdad? ¿Cara que vas a vivir de eso? No sé. ¿Quieres agregar algo? Ya sea para la gente que simplemente tiene curiosidad de que es un stage manager o alguno que quiera dedicarse a esta bonita profesión. Pues bueno, esa perseverancia y dedicación, ¿no? O sea, eso que comentábamos, platicamos hace rato, ¿no? Cómo crecí yo en mi carrera junto con mis compañeros, en mi generación y nuevas generaciones, como ese amor por el escenario, ese respeto por el escenario, ¿no? Es nuestra área de trabajo, es lo que nos da de... nos da trabajo, nos da de comer, ¿no? Entonces, yo siempre, siempre he dicho que lo principal y dejando este... egos y dejando roles así de yo soy, yo soy, es el show. Un show es lo más importante, es el centro de nuestro trabajo y a partir de ahí nos juntamos muchas personas, como puede ser un promotor, como puede ser los técnicos, el mismo artista y todos nos juntamos para hacer un show. una vez que llegas a ese acuerdo, a ese punto de cohesión, te la pasas bien, ¿no? O sea, no hay manera de que te la pases mal porque estamos todos, todos vamos hacia el mismo lado, hacia el mismo lugar que es el show. Pues muchas gracias, Er, por estar aquí. Gracias a ti. Por aportar tanto. Muy bien. Saludos a ti, a todos los que lo lleguen a ver. Y bueno, nos vemos en el show. Nos vemos.